Bienvenidos a un nuevo capítulo con los superhéroes con caritos. Hoy el superhéroe que vamos a hablar, bueno, digamos que es Salomón. Bueno, recuerdo en el capítulo del pasado hablamos que Joab había matado a Absalón y no obedeció a David. Bueno, y que David lo regañó y todo eso, bueno. Ahora vamos a hablar, David tenía otro hijo que se llamaba Adonías. Él era el mayor. Entonces dijo, ahora que Absalón está muerto, yo seré el siguiente rey. Entonces reunió a Joab, a Abiatar y a muchos consejeros de David. David, luego pues estaban celebrando y muchas cosas. Luego les dijo Nia, mañana nos vamos a ir al monte Sejolá. Ahí tuvieron el último banquete. Pero David supo y aparte no habían vetado a Usaí ni a Natán el profeta. Luego, entonces Natán el profeta supo y le dijo a la mamá de Salomón. La mamá de Salomón le dijo a David, tú me dijiste que mi hijo Salomón iba a ser el rey de Judá de Israel. Bueno, pero Adonías, tu otro hijo, se ha llevado el reino. Entonces David se enojó. Luego directamente le dijo a Natán, haz que Salomón sea el siguiente rey y a los sacerdotes también les dijo eso. Y luego lo coronaron rey. Hasta en donde estaba Adonías se oyeron los gritos de que viva el rey y eso. Entonces Adonías, todos se intimidaron y Adonías pensó en un lugar en donde no lo podían matar. Y era en el altar, en los cuernos del altar. Fue y se agarró en los cuernos del altar. Llegó Salomón y le dijo, y Adonías le dijo, no me puedes matar mientras yo estoy aquí. Y este Salomón dijo, ¿quieres matarme? Ten. Y luego le dijo, y luego Salomón le dijo, ahora ya no te rebeles contra Dios ni contra tu rey. Si quieres vivir solo ya no hagas eso. Y dijo, ok, pero luego mató a Adonías más que a Joab. Porque Adonías hizo un plan para matar a Salomón. Entonces tuvo que matar a su hermano. Pero a Joab no. Bueno, ahí le dejamos y recuerden que los superes con calitos. Suscríbanse y denle like y piquen en la campanita. Adiós con los superes con calitos. Adiós con los superes con calitos.